Gracias. Se viene el dúo juvenil y ahora vamos a destacar mientras se preparan, ¿no? Van al centro del señal de las chicas, vayas pequeñas. Quiero comentarles que este dúo obtuvo el primer puesto en su categoría en las finales nacionales de E.A. Producciones. Señoras y señores, grupo juvenil, Dafne Alegre, Cristal Romero, bailando para todos nosotros. ¡Pam! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones!